Los comerciantes del muelle de Puerto Parada en Usulutana aseguran que luego de la remodelación de este muelle, sus ventas han incrementado, pues al lugar llegan más turistas y esto es de mucho beneficio para sus bolsillos. El prado, y pues con la cuestión de los turistas, por las tardes más que todo, pues hay bastante influencia de turistas. Y lo que les ha gustado es lo del muelle, el flotante, el mirador y las ventas han aumentado un poquito. También los lancheros ven un incremento de turistas en la zona y dicen que antes hacían cinco viajes, hoy hacen tres más, en los días donde hay más movimiento que para ellos son el día viernes, sábado y domingo. Cambio pues, porque gracias a la remodelación de subsidios, el movimiento de personas se está logrando ver. Y pues están visitando más el muelle de Puerto Parada. ¿Los turistas buscan esos servicios? Sí, si antes hacíamos cinco viajes al día, ahora logramos hacer seis, siete, dependiendo del día en el que las personas vienen a visitar el Puerto Parada. Otros aseguran también que el comercio tendría que tener más espacio en el lugar, pues los puestos que fueron construidos son muy pequeños y que las personas prefieren vender en las afueras del muelle. Pues creería yo que la zona del malecón, todo el sector de acá, sería bueno de que fuera como manejado con el sector de negocio, ¿verdad? Porque son las personas que estamos acá de una o de otra forma casi todo el día. Y si este lugar fuera asignado a los que estamos acá en la zona de venta, pues como es el lugar de trabajo, ¿verdad? Los vamos a empeñar más a tener lo mejor. Los jugadores de la selecta de playa también le hicieron el llamado a la población salvadoreña a hacer turismo en este lugar. Creo que esto es un muelle turístico muy bonito para que la gente pueda venir aquí a Puerto Parada. Esa es la invitación, que se puedan acercar para, como pueden ver, por la remuneración que se ha hecho acá en Puerto Parada. Es muy diferente a la que estaba anterior. A usted, amigo turista, la invitación es para que visite Puerto Parada y pueda adquirir de estos servicios que ofrecen los lancheros. Con imágenes de José Zelaya, Marcela Hernández, TVM El Salvador.